En 1831 Darwin se embarcó en un bargantín de guerra HMS Beagle que realizaría un trazado cartográfico de América del Sur desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. El barco partió del puerto de Playmouth el 27 de diciembre de 1831 y se dirigió a la isla de Tenerife donde no pudo desembarcar. En cambio lo hicieron en Cabo Verde, África, donde Darwin pudo hacer sus primeras observaciones en geología y recolectar muestras de plantas y de animales. Cruzando el océano Atlántico llegaron a la ciudad de Bahía, en Brasil. Darwin, sorprendido por la exuberancia de la flora y fauna de este lugar, comenzó a recolectar fósiles de plantas y animales. De Bahía la expedición se dirigió al puerto de Montevideo, Uruguay y después al puerto de Buenos Aires en nuestro país. En Argentina, Darwin recorrió parte de la pampa y continuó recolectando no solo fósiles, sino también todo tipo de animales y de plantas. Le llamaron poderosamente la atención los ñandúes, a los que también aprendió a cazar con boleadoras. Desde el puerto de Buenos Aires, la expedición se dirigió hacia el puerto de Bahía Blanca. Darwin recorrió por tierra a los alrededores de esta ciudad y durante estos días observó repetidamente a los guanacos y cómo vivían. En esta zona también encontró y estudió caparazones fosilizados de los gliptodontes, de un megaterio y el esqueleto prácticamente completo de un toxodonte. A partir de sus numerosísimas observaciones y del análisis de los fósiles que recolectó de los alrededores de Bahía Blanca, Darwin abandonó definitivamente el concepto fichista de las especies. Todos estos hallazgos, sumados a su importante detalle en la observación de cada uno de los fósiles y al tipo de estructura ósea que encontraba, lo llevaron a pensar que, indudablemente, existía una relación entre los fósiles de animales ya extinguidos y las formas actuales de vida. Darwin decía, Este admirable parentesco en el mismo continente, entre formas de animales ya extinguidas y animales actuales, arrojará más luz que ninguna otra clase de hechos sobre el origen y extinción de los seres vivos en nuestro planeta. ¡Gracias!